... Llamamos al siguiente testigo, que es el teniente de la Guardia Civil G97659Y. Buenas tardes. Es usted el teniente de la Guardia Civil G97659Y. Correcto. ¿Ha estado usted procesado con anterioridad por algún delito? Nunca, señoría. ¿Tiene alguna relación, algún vínculo con alguno de los acusados? De ningún tipo. Ya sabe que mentir en un proceso penal es constitutivo delito. ¿Jura usted o promete decir la verdad? Prometo decir verdad. Bien, si es tan amable, responde a las preguntas que le va a formular el excelentísimo señor fiscal. Con la venia de la excelentísima sala. Buenos días. Buenos días. ¿Usted es el responsable o era el responsable el 20 de septiembre del área de la seguridad del acuartelamiento de Manresa? El 20 de septiembre, entre otras cosas, era el jefe de seguridad del acuartelamiento de Manresa, en mi condición de teniente comandante de posta, vía unidad, y a su vez era el jefe de la compañía de Manresa, de la cual dependen, entre otros, el acuartelamiento de Berga, el de BIC, el propio de Manresa y el de Igualada. ¿Recuerda si hubo una concentración muy numerosa de personas en torno al acuartelamiento ese día? Sí, la recuerdo perfectamente. ¿Sabe dónde comenzó esa concentración? Pues nos remontaríamos un poco, pues, como una noticia de prensa el día anterior, publicaba, si no recuerdo mal, el diario Nació Digital, y entonces había una convocatoria que hacía el, pues, recientemente creado al Comité de Defensa o al Referéndum de Manresa, y estaba como a las 19.30 aproximadamente, en la Plaza Santuménec, que está muy cerca del acuartelamiento de Manresa, y coincidía, más o menos en el tiempo, puedo equivocarme, media hora arriba, media hora abajo, con otra convocatoria que había realizado el Ayuntamiento de Manresa. Ambas eran en protesta por los registros que había hecho la Guardia Civil el día anterior, en Unipost. Entonces, sé que en la convocatoria del Ayuntamiento, en la Plaza Mayor, se hizo la lectura, creo recordar, de un manifiesto de la Asociación de Municipios para la Independencia. Entonces, esa concentración, en principio, finalizó, entre comillas, y lo que hizo fue continuar para unirse con la que estaba convocada, como he dicho antes, en la Plaza Santuménec, por el CDR. Y, a partir de ahí, pues, bueno, esa concentración que nace de las dos, pues, comenzó a caminar, y llegaron al acuartelamiento, pues, aproximadamente, 20.10, más o menos, 25, 20.10, no más tarde. Sí. ¿Qué número de personas se concentró en torno al cuartel o al acuartelamiento de Manresa? Nosotros, las novedades que yo reporto a mi cadena de mando, fijamos en aproximadamente unas 2.000 personas. Unas 2.000 personas. El acuartelamiento de Manresa es cuartel y es casa, es casa cuartel. El acuartelamiento de Manresa, sí, como gran parte, por no decir la mayoría, de las casas cuarteles, que su propio nombre ya lo dice, ¿no?, es una casa cuartel que tiene aproximadamente unas 63 viviendas y, por aquellas fechas, pues, así para hablar, entre guardias civiles y familias de guardias civiles, pues, estamos hablando de unas 160 personas que residen allí y el abanico de edades, estamos hablando, pues, desde los 0 hasta los 80 años. Sí, o sea que vivían familias y había personas de todas las edades en aquel acuartelamiento. Vivían familias y siguen viviendo familias. ¿Qué es lo que hizo la gente cuando se congregó en torno, se concentró en torno a ese cuartel? A ver cómo explico yo esto. Pues, básicamente, lo que hacen es, bueno, digamos que hubo un perímetro de seguridad que, por una u otra razón, no llegó a ser tal perímetro y, entonces, esa masa, el bien entiende a esa masa como esa concentración de personas que aparecen por allí, pues, lo que hacen es que directamente se pegan, quedan adosados a la pared de la cuartelamiento y a todo lo que es todo. La cuartelamiento de Manresa está en una calle que se llama Carretera de Cardona, entonces, ocupan la totalidad de la vía, ocupan la totalidad de la acera, ocupan parte de la zona más próxima a la cuartelamiento, una especie de chaflán, podríamos decir, y, entonces, a partir de ahí, pues, si lo tuviese que resumir de manera muy gráfica, lo que se pone en marcha es una especie de performance, que, entre otras cosas, pues, contemplaba la instalación de unas urnas de cartón en la puerta de la cuartelamiento… ¿Tuvieron que cerrar ustedes la puerta principal de la cuartelamiento ante la concentración en las inmediaciones? La orden de cerrar la puerta, efectivamente, se cierra, la orden la doy yo, como responsable que soy de la seguridad, y responsable que soy de la seguridad lo soy tanto de los guardias civiles como de los familiares de los guardias civiles y todo aquello que hay dentro del acuartelamiento. Efectivamente, se cierra, pues, porque pensábamos que ese perímetro de seguridad probablemente no se iba a establecer de la forma que creíamos que debía establecerse. ¿Esto es fruto de mi invención en aquel momento? No, lo que pasa es que teníamos, quizás, antecedentes de concentraciones anteriores, porque no es la primera que sufrimos en el acuartelamiento de Manresa, y entonces, pues, no sé, a raíz de aquella previa concentración, que fue sobre el 13 de diciembre del 2016 aproximadamente, esto venía por otra causa, por unas detenciones que había por gente en Gerona que había quemado fotos de su majestad y tal, es igual. Entonces, no sé, que había la posibilidad de que, por una otra razón, ese perímetro de seguridad, pues, no sé, tuviese algún pequeño fallo. Bueno, entonces, cuando veíamos que se acercaba la masa, nuestro circuito cerrado de televisión es bastante bueno en ese sentido, y veíamos que no había mucha presencia de personal del costo de almuerzo de la escuadra, y digo, vamos a cerrar la puerta, es el primer elemento de seguridad que decimos, cierras la puerta y, a partir de ahí, pones todos tus ojos en ese CCTV que rodea todo el acuartelamiento, y a esperar ver cómo evolucionan los acontecimientos. ¿Había Mossos de Escuadra para proteger la seguridad ciudadana en aquel momento? ¿Había Mossos de Escuadra? Sí, había. De hecho, si no recuerdo mal, estaba incluso el sotinspector, el CAP de la seguridad ciudadana, que se llamaba el jefe de seguridad ciudadana. Seis, ocho, no creo que fuesen más. Había también policía local, que venía, bueno, regulando, acompañando básicamente aquella concentración que se dirigía el acuartelamiento, y también había furgonetas de la Arro, que vendría a ser área regional de refuerzo operativo, y vendría a ser, creo, el primer escalón de control de masas del costo de Mossos de Escuadra. ¿Qué consignas se coreaban o qué se gritaba por aquella gente que se había concentrado? Pues era de todo tipo, desde el voti, voti, español al que no voti, desde que avui comença la nuestra independencia, votaremos, votaremos, fuera las fuerzas de ocupación, que es la más recurrente, fascistas, 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 etcétera. ¿La presencia de esa gente o de esa gente en ese número y de las consignas generaron temor en ustedes? Temor, especialmente en familiares, porque es gente que lleva, la mayor parte, es gente que lleva muchos años allí, es gente que, bueno, que no ha vivido este tipo de circunstancias, allí, me refiero allí, en Malresa o en Cataluña en particular, ¿no? Entonces, si se genera una sensación de tumor en cuanto a nosotros, o directamente en cuanto a mí, como responsable de la seguridad de la instalación, pues, hombre, te genera, desde luego, cierta intranquilidad, en tanto y cuanto, pues, no sabes hasta qué punto puede haber alguien en esa masa que, bueno, que decida dar un paso más en esa presencia ante el acuartelamiento. Y los humanos, a veces, funcionamos un poco por ley de contagio, por ley del número, y entonces sí, tienes cierto temor, evidentemente. ¿Se arrió la bandera española del mástil? No se arrió la bandera española porque una de las primeras cosas que yo ordeno, aunque en aquel caso, por la época en la que nos movíamos, la primera cosa que ordena es, es, retira la bandera, retira la bandera, cierra la puerta. No era la primera vez que lo hacíamos, me he referido antes a una concentración que, aunque no venga el caso, fue parecida, aunque menos numerosa. Y entonces, pues, bueno, tu primera reacción es, retira la bandera, evitamos males mayores, evitas incluso que a alguien se le pase por la cabeza o la posibilidad de cometer algo que creo que no es muy acorde con la norma, ¿no? Por ejemplo, hacer según qué cosas con la enseña nacional y ya está. ¿Se hizo una estelada en el lugar en que estaba la bandera española? Se hizo una estelada, que esa imagen fue bastante impactante, bueno, lo corrió mucho por todos los medios de comunicación y tal. Se hizo una estelada que, por cierto, luego se llevaron. También le puedo decir que hubo algún comentario, poco menos que jocoso, entre los otros, cuando decimos, joder, no podían haber dejado de recuerdo, se la llevaron. ¿Se colocaron pegatinas en el muro del acuartelamiento, en las paredes? Engancharon pegatinas en el muro del acuartelamiento, hicieron algún tipo de medio graffiti en la misma puerta del acuartelamiento, y, como le decía antes, y depositaron una serie de urnas de cartón. ¿Dejaron urnas de cartón depositadas? Dejaron unas urnas de cartón depositadas, que hicieron una especie de simulacro de votación, por eso me refería antes a una especie de performance. Hicieron ese simulacro de votación, sirvió para hacerse fotografías, selfies, etc. Bueno, con ese simulacro y con la puerta del acuartelamiento como fondo junto a las urnas. ¿Cuánto duró la manifestación o la concentración de personas en torno al cuartel? Podemos hablar prácticamente de dos momentos diferenciados. La concentración masiva, por decirlo de alguna forma, que es la que viene de la conjunción de una y otra, como me he dicho antes, aproximadamente hasta las 21, más o menos. Más o menos a las 21, digamos que se empieza a disolver gran parte de esa concentración. Hasta las 21.35 aproximadamente permanecen allí un grupo de unas 200, 250 personas, lo que es ocupando la calzada. Y a las 21.35 empiezan a marcharse y continúa un grupo, muy reducido, pero un grupo de personas en la acera que tenemos frente al acuartelamiento. Y esto se fija aproximadamente hasta las 22. A las 22 es cuando yo doy la orden de volver a abrir la puerta y volver a garantizar un poco la movilidad. ¿Hubo lanzamiento de objetos contra el edificio? No, no. ¿Recuerdas si este fue un episodio aislado en el acuartelamiento de Manresa o se repitieron con frecuencia en esas fechas? Es que, bueno, yo sí me circunscribo a Manresa, pero para nada fue un episodio aislado. Digamos que vivimos unos días, especialmente desde el día 20, que es cuando se genera esta gran manifestación, hasta más o menos el día 3 de octubre aproximadamente. Pero, bueno, no sé si por situar un poco en contexto es que había días que se llevaban publicando noticias en los medios de comunicación, especialmente medios de comunicación comarcales, sobre supuestos refuerzos de la Guardia Civil por la zona, tal, tal, tal. Entonces, pues, bueno, como que había allí en Cataluña, diríamos, un poco de rebumbori, ¿no?, de comentarios al respecto en cuanto a eso. Y, bueno, el día 20 es cuando explotó esta situación y a partir de ahí hasta más o menos hasta el día 3, podríamos citar 3, parece que cortó. ¿El 28 hubo otra concentración de personas en torno al acuartelamiento? El 28 en Manresa, en concreto, es que el 28 hubo tantas y me circunscribo a Manresa, aunque, claro, tengo noticias de todas las demás, pero bueno, me circunscribo a Manresa. O sea, el 28 por la mañana, pues, había, si no recuerdo mal, los días 27 y 28 de septiembre, se convocó una huelga estudiantil. Parte de los convocantes, pues, teníamos al sindicato de estudiantes de los países catalanes, teníamos también, había gente de Agip, que es una asamblea de ayudas independentistas de Almargadá, bueno, el caso es que sí. Una de esas concentraciones, pues, nos llega a nosotros a la acuartelamiento de Manresa, pues, debían ser sobre las 13.20, no sé, 13.20, no más allá. Además, se presentó a la puerta, venían ya previamente, creo recordar, de la comisaría del Cuerpo de Policía Nacional, que tenemos en Manresa también, habían hecho una concentración previa allí, de allí se dirigieron a la acuartelamiento de Manresa. Y sí, allí estuvieron un buen rato, pues, bueno, interrumpiendo la salida y el tráfico, porque estaban cortando la calzada. Y, además, recuerdo esta especialmente, la del 28 y la de los estudiantes, porque, entre otras cosas, tenía allí un equipo de policía judicial, tenemos en Manresa, que tenía que salir de la acuartelamiento sí o sí, porque tenía que hacer un registro en igualada, en una nave, donde fueron incautadas, creo que un número importante de papeletas, si no recuerdo mal. Entonces, digamos que hubo que hacer una tarea de... ¿Moleaban consignas ese grupo de estudiantes? Sí, sí, las típicas, podría repetir las mismas, como novedoso había alguna que... Recuerdo una pareja del Cuerpo de Mossos de Escuadra, un sargen y un caporal, y una de las consignas era, no sois res, no sois nada, si los Mossos, etcétera y tal, y así estuvimos. ¿Realizaron la lectura de un manifiesto? Realizaron la lectura de un manifiesto. Yo no sé decir si quien, aparte de uno de los alumnos, otra persona que claramente era mayor de edad, no sé si formaba parte del cuerpo docente o no, es igual, pero sí se hizo una lectura de un manifiesto y ya está, y una vez acabaron, y siguieron un poco gritando sus consignas. Entonces, tuve que dirigirme a ellos directamente, valga la redundancia, para conseguir, convenciéndolos, que esa, vamos a llamar comitiva, que tenía que realizar esa diligencia, pudiese salir del cuarto elemento, y bueno, y digo tuve que dirigirme porque primero me dirigí al sargento del Cuerpo de Mossos de Escuadra, y diciendo, mira, me interesaría que se retirasen, que me abriesen un pasillo sencillamente para que salgan tres vehículos, y me dijo que ya marchaban, digo, es que necesito que se abran, que me abran el pasillo, no, no, habla, habla, por ejemplo, si hay algún profesor o algo, no sé si hay profesores. Entonces, pues digo, bueno, pues voy a dirigirme yo directamente a estos alumnos, a la seva propia lengua, y parece que funcionó, por lo menos abrieron el pasillo, la verdad, muy respetuosos. ¿Hubo concentraciones el 1 de octubre, el 2 de octubre y el 3 de octubre nuevamente ante el acuartelamiento? Es que hubo concentraciones, hubo caceroladas, hubo el 3 de octubre tuvimos una manifestación con 15.000 personas, bueno, no sé. ¿El 3 de octubre cuántas personas se congregaron? El 3 de octubre nosotros ciframos en 15.000 personas las que estuvimos, bueno, 15.000 personas, más todas las ADFs de la comarca y parte de alguna comarca más, y unos 40 o 40 y tantos bomberos, no sé si del orden de unos 50 tractores, digamos que fue un día o una mañana bastante entretenida. Sí, o sea que había tractores, vehículos y vehículos de bomberos. El cuerpo de bomberos 40, que era, bueno, el cuerpo de bomberos llevaba ya unos días, con todos mis respetos, creo que colaborando con aquellas, no sé si llamarlo performance o concentraciones, pero sí, aproximadamente unos 40 que, vamos a decir que formaban parte del grupo de orden del cordón de seguridad de la manifestación, uniformados. ¿Estas numerosas concentraciones en torno al cuartel afectaban a la vida de las personas, de los niños, los que tenían que salir, los que tenían que entrar, etcétera? En el momento en que tú determinas, porque así lo consideras, y digo, yo determino que no se debe salir o acceder al acuartelamiento, en tanto y cuanto no se disperse esa concentración o manifestación, como queramos llamarla, evidentemente afecta a la movilidad de las personas, afecta, siquiera mínimamente, a su libertad de ambulatoria, entonces, sobre todo en según qué momentos, pues, de concentraciones más masivas, ¿no? O sea, si yo tengo 15.000 personas pasando por la puerta, lo último que se me ocurre es consentir que alguien salga del acuartelamiento, porque no sé cuál va a ser la reacción de la gente que está allí, puede ser una reacción súper agradable, pero puede no serlo tanto, y como he dicho antes, mi responsabilidad ya no se circunscribe exclusivamente a los profesionales del agua de civil, mi responsabilidad va más allá. ¿Afectaba eso a la vida cotidiana de todos los que estaban dentro del cuartel? Afectaba a la vida cotidiana, además, si tenemos en cuenta que los que estamos destinados por allí, la mayoría llevamos, pues, toda una vida, pues, digamos que son situaciones bastante chocantes, por volver, por ejemplo, a un ejemplo de la manifestación que hablábamos, la concentración del día 28 de septiembre de los estudiantes, y resulta que tienes estudiantes en el cuartel que comparten instituto con los que se están manifestando a la puerta, pues, hombre, la situación se vuelve un poco, no voy a decir si decir es perpéntica, pero, cuando menos, sí bastante curiosa. ¿Sabes si estos episodios se sucedieron en otros cuarteles, en otros muchos cuarteles de Cataluña? No sé por qué, al menos, sí sé que de otros cuarteles de Cataluña, pues, las referencias que puedo tener son las que podamos tener cualquiera de nosotros a través de medios de comunicación, etcétera. Los que se producían en los otros acuartelamientos bajo mi responsabilidad orgánica, como le he dicho antes, que eran los de Igualada, el de Verga y el de Vic, claro, porque era jefe de compañía en aquel momento, y mi obligación, la obligación de los diferentes comandos de postos es reportarme a mí todo aquello que va ocurriendo con el servicio en general y con este tipo de cuestiones en particular. Y, a partir de ahí, cuando yo la conozco, pues, reportarla a mi cadena de mando a los efectos procedentes. Sí. ¿Se interesó o se dirigió a ustedes algún miembro del Gobierno, del Parlamento, de autoridades locales, para interesarse por ustedes después de estas concentraciones tan repetidas? No tengo nada más para nada. Al contrario, o sea, alguna autoridad local lo que hacía era, sencillamente, criticar esos posibles o presuntos refuerzos. Por parte de la voy a decir, por poner un ejemplo, bueno, no sé, que me retrataría un poco por hablar de los municipios. La alcaldesa de Verga, Montse Venturós, pues, hizo unas declaraciones criticando claramente un refuerzo de la seguridad de la Guardia Civil en el acuartelamiento de Verga. Esto creo recordar que sería sobre, pues, el primer refuerzo llegó sobre el día 7, que eran refuerzos esporádicos. Y, bueno, el mismo día 7, que aprobaron un manifiesto a favor del referéndum, pues, ya hizo una serie de declaraciones que recogieron, pues, como le decía antes, por lo tanto, Nació Digital, o Nació Vargadá, el Rayoset, que es el periódico escrito de la comarca, y digital también. Ya está. Perdón, es que está tan próximo al micrófono que no lo he entendido bien. Le preguntaba si algún tipo de políticos o de miembros del gobierno parlamentarios se había preocupado por ustedes y se había dirigido a ustedes. Es que no le he oído bien. Recuerdo, pero vamos, algo como anecdótico, una llamada de un diputado al Parlamento, no sé si es que no recuerdo el nombre, creo que por Ciudadans, y, bueno, pues, ya está, alguna manifestación de apoyo, pues, contenedor ustedes con nuestro apoyo moral y tal, pero no tengo ahora, no quiero mentir, no tengo conciencia ahora mismo de más apoyos. No sé. Disculpe, llamadas particulares, de ciudadanos, de a pie, por decirlo de alguna forma, sí es cierto que debo reconocer que se recibían bastantes. Muchísimas gracias. La abogacía del Estado, si tiene alguna pregunta. Sí, con la venia de la excelentísima sala. Buenos días. Buenos días. Dígame, ha relatado usted que la concentración o la manifestación estaba prevista en otro sitio de la localidad de Manresa y, sin embargo, se desplazó hacia el cuartel. ¿Es así? Sí, no exactamente. Creo que yo me he referido a dos concentraciones diferentes. Una que convoca el Ayuntamiento de Manresa y, en esa concentración, pues, se hace una lectura de un manifiesto, que recordaré, si era contrario, era por las actuaciones en un hipósito el día anterior, y se leyó el manifiesto, creo recordar, el mismo manifiesto que se leyó en Berga, por ejemplo, que era el de la Asusación de la Municipio de la Independencia. O sea, en paralelo, con un margen de diferencia de aproximadamente media hora, esta primera que me refiero es en la Plaza Mayor, que es donde está el Ayuntamiento de Manresa. Y esa segunda, media hora después, es en la Plaza Santuménec. La Plaza Santuménec, pues, no sé, dista del Ayuntamiento, pues, creo que andando no deben haber más de diez minutos aproximadamente. Y esta segunda estaba convocada por lo que se había venido a denominar ya el CDR, el Comité de la Defensa del Referéndum, que estaba, además, recién creado, por lo menos las informaciones que nos habían llegado por Facebook y tal y cual. Y entonces, pues, ya está. Y a partir de ahí, pues, en un momento determinado, pues, pongo que cuando se acaba la lectura del manifiesto en la Plaza Mayor, pues, deciden caminar y juntarse con la otra concentración que había convocado al Comité de la Defensa del Referéndum. Y una y otra, pues, confluyen en la puerta del acuartelamiento de Marresa. ¿Se desplazan hacia el acuartelamiento? Se desplazan al acuartelamiento. Con una pancarta que no recuerdo ahora, supongo que en alguna parte, en algunas diligencias, porque juraría que alguien nos solicitó en algún momento determinado un documento, una tabla tipo Excel y tal, de los diferentes episodios que habíamos tenido. Bien. En algún momento, antes de que esa concentración llegara al acuartelamiento, ¿alguien de Mossos de Escuadra, el ayuntamiento, les avisó de que se acercaban, de que se iban dirigiendo hacia el acuartelamiento? Vamos a ver. Vamos a empezar quizás mejor por el principio. Nosotros, yo, a las doce del mediodía, lanzo una novedad a través de nuestro sistema operativo, de gestión de novedades y tal. Lanzo una novedad a mi jefatura de comandancia. Lanzo esa novedad diciendo que hemos tenido conocimiento a través de redes sociales y tal, y de la publicación en prensa digital, de esa convocatoria. Entonces, pues, a partir de ahí, pues, la lanzas, porque, supongo, no sé, pues, seguramente en esta sala ya se habrá explicado profusamente, pues, nosotros, los mecanismos de coordinación que tenemos con el COS de Mossos de Escuadra, y tal, pues, hay una sala, que es la sala de cooperación interpolicial de Cataluña. Entonces, la idea es que, bueno, primero que mi cadena de mando tenga constancia de que yo he recibido esa noticia, y a partir de ahí, mi cadena de mando, pues, tome las decisiones que considero oportunas. Entiendo que mi cadena de mando lo que hace es comunicar al COS de Mossos de Escuadra, oye, tenemos prevista esta concentración en Manresa, Manresa ya tenía antecedentes de otros episodios anteriores, montar el dispositivo de seguridad. A las 17, más o menos, más o menos, sobre las 17, yo recibo una llamada del comisario jefe de la región policial central, comisario Pla, y, bueno, estamos comentando, y comentamos incluso, pues, hostia, los episodios que se estaban viviendo en Barcelona, que ya está bastante complicado, bueno, tal, más o menos. No me llega a decir, Sergi, ya he recibido la solicitud, perdón por el nombre, ya no me llega a decir he recibido solicitud de colaboración, de tal, de montar perímetro de seguridad, tal, 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 pero, bueno, decimos que, mira, tengo, no sé si hay problemas esta tarde, no sé si podremos contar con Arro, porque sabes que Barcelona está bastante complicada, bueno, al final Arro hizo hostia de presencia. Hablamos, no menos, de cuatro veces, entre las 17 y las 21, 20 aproximadamente, cuando ya tenía las dos mil y pico personas en la puerta del acuartelamiento. Y hablamos esas cuatro veces porque hubo un cruce de llamadas, cuando yo empiezo a comunicar a mi cadena de mando cómo se estaban desarrollando los acontecimientos, pues mi coronel jefe de Comanatia, pues, hombre, un poco, no voy a decir enfadado, pero dice, pero ¿qué perímetro de seguridad han montado? Habla con el comisario y dice, ¿por qué no ha montado el perímetro de seguridad que le hemos solicitado? Reconozco que yo no tenía copia de esa solicitud que se había realizado. Y entonces, a partir de ahí, pues, bueno, se me comentó que el perímetro de seguridad era el que era, que mientras estén en la acera de enfrente, claro, yo le dije, digo, la acera de enfrente no, me están aporreando la puerta, déjame que haga unas llamadas. Hizo unas llamadas y me volvió a decir que su idea de servicio era la acera de enfrente, que no pasasen de la acera de enfrente. Y entonces, pues, sí que es verdad que por mensajería particular, digo esto para que vea que nuestra relación era más que fluida, pues, mensajería particular, le dije, dons, va a estar empañando una estelada del mástil, me están colgando una estelada del mástil. Y la respuesta fue, dons, la estelada de la Potstrevra, cuando marchen, la puedes quitar cuando se vayan. A partir de ahí, dije, pues, no sé, yo sé. Sí, el servicio verdaderamente, pero de todo caso es igual, porque ya la masa la teníamos en la puerta del aportelamiento. La tenían porque no había habido ningún perímetro que… La teníamos porque no hubo perímetro de seguridad. Yo desconozco ya, no quiero tampoco entrar en más valoraciones, pero no hubo perímetro de seguridad, de ningún tipo. ¿Y se conocía la existencia de esa manifestación, que estaba autorizada y que se preveía la existencia de eso? Entiendo que, con toda seguridad, si algo hacen gala mis compañeros es de profesionalidad y buen hacer, por tanto, entiendo que conocían esa convocatoria también, o probablemente mejor que yo, porque son los llamados, entre otras cosas, a garantizar la seguridad ciudadana y el orden público, incluyendo nuestra protección. Dígame, cuando los manifestantes izan la estelada, ¿hay alguna reacción o actuación por parte de los mosos de escuadra o se habían quedado en la acera de enfrente? No, no, no. En la misma acera del acuartelamiento… Creo que hay imágenes también por ahí. El subinspector seguro que estaba. No sé si había un par de mosos más. No sé, la verdad es que no lo recuerdo con exactitud, entre otras cosas, porque en paralelo me estaban llegando noticias de otros acuartelamientos y la verdad es que era un momento un poco heavy. Pero sí, había mosos de escuadra en la misma acera del acuartelamiento. En la acera de enfrente probablemente habría alguno de sus servicios de información de paisano y tal, porque una de las respuestas que me envía a mí el comisario jefe de la región es una fotografía tomada desde enfrente, que básicamente lo que reflejaba era cómo estaba la situación. Y los que había en la acera de la fachada del cuartel, tampoco los mosos de escuadra que había en la acera de la fachada del cuartel. Tampoco tomaron ningún tipo de medida. No, no, la esterada se colgó, ahí estuvo no sé cuántos minutos colgada, que me parece muy bien, y ya está. Y cuando se cansaron, pues tal como la irzaron, la ríaron y se la llevaron. Dígame, ¿normalmente hay agentes de Guardia Civil en la entrada, en la puerta del acuartelamiento? Sí, el acuartelamiento de Madresa tiene un plan de seguridad y contempla un servicio permanente. De hecho, es el acuartelamiento que está, bueno, todos allí, está 24 por 7. O sea, el servicio de seguridad, sí o sí, está 24 por 7. Cuando acaecen estos sucesos, los agentes que había en la puerta, ¿dónde están? ¿Tuvieron que entrar cuando usted decide cerrar la puerta? No, no, cuando yo veo lo que me viene, por hablarlo de manera bastante gráfica, de, bueno, entramos, cerramos puerta, como he dicho antes, CCTV al 100% y, sobre todo, calma, mucha calma. Ya está. Si algún mensaje tuvimos claro en aquel momento, especialmente los que teníamos responsabilidad de mando, y así nos venía, así nos venía ordenado desde la propia jefatura de zona y por todas partes. Si algún mensaje tenemos claro es que calma, aguantar, aguantar, y, si se puede, aguantar un poco más. Y ya está. Pero, sobre todo, no protagonizar ningún tipo de incidente. Una manera, una buena manera, estamos, y que vaya evolucionando. Y ya está. Y a partir de ahí, pues, a lo mejor, a veces, pues, podemos obtener imágenes gracias a ese CCTV, que luego podemos tratar, porque la normativa así nos lo permite, etcétera y tal. Y ya está. Y si de esas imágenes pueden derivar algún tipo de responsabilidades, vale. Y si no, pues, nada, la exagera atender a la seguridad desde el circuito cerrado de televisión. ¿Y no pudieron abrir de nuevo el acceso hasta que la manifestación se disolvió? No abrimos el acceso hasta las 22, entre otras cosas, porque hasta muy poquitos minutos antes teníamos personas por ahí pululando. Y, además, y eso es una decisión mía, como las propias relacionadas con la seguridad, además, porque hicimos una gestión con los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Madresa, que afortunadamente fue positiva, y esa gestión básicamente consistía en que colaborasen con nosotros en la limpieza de la fachada y tal, y, sobre todo, en retirar las urnas, las urnas de cartón que nos habían dejado en la puerta. Y digo sobre todo porque con independencia de las cuestiones de seguridad, de servicio en general, etcétera y tal, las cuestiones de la imagen también son bastante importantes. Entonces, yo bajo ningún concepto quería que nadie captase una imagen de guardias civiles retirando unas urnas de cartón que nos habían depositado en la puerta y que habían servido para realizar una performance. ¿Eso representó que estuviésemos diez, quince minutos más con la puerta cerrada? Sí, es mi responsabilidad, la asumo y así lo hago. Ninguna pregunta más. Muchas gracias. La Acción Popular tiene alguna pregunta. Sí, con la veña de la ascendentísima sala. Buenos días. Buenos días. Respecto a las concentraciones en el acuartelamiento de Manresa que ha estado relatando, yo quería preguntarle si en alguna ocasión pudo observar que alguien de la masa pudiera ejercer labores de dirección o de organización de toda esa concentración de personas. ¿Y en alguna de esas concentraciones pudo haber en algún momento o hubo en algún momento riesgo de asalto del acuartelamiento? Creo que antes me he referido siquiera de forma indirecta a cuando tienes dos mil personas es que es una actitud supuestamente pacífica. No sé, a veces basta que alguien encienda una pequeña mecha para que aquello, pues, insisto, es que esto ocurre mucho en control de masas. Una manifestación espacífica hasta que deja de serlo. No sé, pero claro, de ahí a que yo pueda decirle a usted con rotundidad, pues, hombre, hay una distancia. Muy bien, muchas gracias. No hay más preguntas. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, pues, sí. Sí, señora Roch. Sí, con la venida de la sala. Gracias. Disculpe. Dos preguntas solo. ¿Recuerda si en la concentración del 20 de septiembre, aparte de las urnas, recuerda si hubo unos castellés, si se hizo un castell delante del cuartel? No tengo, no lo recuerdo, desde luego si existió, yo no lo recuerdo. ¿Aportaron ustedes imágenes de este circuito de cerrado de televisión para confeccionar alguna testada? He hecho referencia antes, se nos solicitó, se nos solicitó, aparte de un fichero de Excel, con una relación de las diferentes, lo que nosotros llamábamos episodios relevantes para la seguridad, y si se nos pidió que aportásemos a la escena de fotografías, y la verdad es que yo recuerdo el castell, según en qué zona, insisto, puede ser un castell, claro, si es un castell de los de mayúsculas, puede ser de alguna forma, yo diría que no, no sé si alguien se vino arriba y hizo algo parecido. Era de uno solo, de varios pisos, pero de una sola persona. En todo caso, del 28 de septiembre, la concentración esta de estudiantes, la manifestación de estudiantes, fue sobre la una del mediodía, ¿recuerda? Creo recordar que sí, insisto, en ese documento al que me refiero, 13, no más allá, no más allá. ¿Cuánto rato estuvieron? ¿Perdón? ¿Cuánto rato estuvieron aproximadamente? 30, 35 minutos, o más allá. Ninguna pregunta más, gracias. Pues, muchas gracias, hemos terminado, espero un segundito que ahora la gente judicial le devuelve su tarjeta. Gracias.